¡Suscríbete al canal! Pero casi todo va a ser en cuestión a la casa Y bueno, primero que nada quiero ver cuánto va en lo que es la velocidad del Minecraft Bueno, voy en 20, no se me hace nada mal Porque pues como me ha estado presentando algunas situaciones Digamos en Minecraft, no sé, como que ha tenido unos problemas Y bueno, vamos a bajar, voy a necesitar bastantes hojas Voy a necesitar cuánto les gusta, 60 y tantos Entonces pues vamos a ir por ellas, déjenme ver si tengo, a ver aquí también tengo unas hojas Ah, pero son de roble, entonces estas no me van a servir La madera, la madera voy a necesitarla también Pero déjenme acomodo tantito esto, ahí está Voy a necesitar toda esta madera, voy a convertirlo en tablones Y ahorita les cuento para qué Bueno, este, estaba digamos que yo jugando tranquilamente en lo que es Minecraft del Xbox Entonces, bueno, ya me había dado cuenta, digamos, en la serie que no puedo colocar ningún objeto O sea, digamos, a lo mejor si bloques y lo que quieran Pero me refiero a otro tipo de objetos, así como una antorcha o algo así No puedo colocar en el suelo Creo que tampoco una cama y eso, pero bueno Para solucionar eso voy a colocar madera Voy a colocar madera de un estilo Y ahorita van a ver más o menos cómo es la idea Cómo pienso que va a quedar Entonces, espero que se vea bien De hecho, ahí en... Cuando estaba jugando en Minecraft del Xbox Este, me habían salido unas ideas así como decorativas Que pues espero... Bueno, voy a ejecutar, digámoslo así Y espero que se vean... Bueno, ejecutar son así como que muy acá, ¿no? Bueno, voy a emplear, voy a utilizar Y espero que se vea bien Y pues ahí en los comentarios Este, digan cualquier cosa A ver qué les parece Qué podemos hacer en esta casa Que pues, no sé Poco a poquito va a ir agarrando forma O sea, realmente a lo mejor ahorita no está así como que la mejor casa del mundo Pero poco a poquito va a ir agarrando, ¿no? A ver, dejen quito estas hojas Que me van a funcionar Y sirve que agarro esta madera por aquí Que voy a necesitar Ahí está Vamos a quitarla toda Espero no equivocarme en ningún botón Porque sigo sin comprar las baterías Entonces, pues ya saben, ¿no? Típico problema que tienes algo de baterías Y nunca le compras pilas Bueno, eso es en mi caso No sé, comenten ustedes O díganme Ustedes que cada cuando... Si compran las pilas Porque realmente yo soy así como del tipo de que Tiene pilas Y... O sea, un aparato utiliza pilas Y utilizo ese aparato Y hasta cuando se le acaban las pilas Pues ya me tardo años en comprar las pilas O sí O a lo mejor ni se las compro De hecho, el único objeto, material o lo que sea Que le he comprado pilas A lo mucho ha sido el Xbox O sea, el control El control del Xbox ha sido A lo... O sea, lo único que le he comprado pilas A ver, aquí yo siento que... No sé, espero que no vaya a quedar así como que muy reducido el espacio Supongo que no A ver, vamos a contar los bloques Son 3... 4... Sí, 4 bloques Bueno, con 3 de alto es más que suficiente Realmente ¿Para qué queremos más? Entonces Vamos a llenarlo todo esto de bloques Ahorita más o menos espero que entiendan más o menos lo que es mi idea Bueno, más bien debería hacer primero Lo que es el margen O sea, el contorno Para no salirme de ahí O sea, para seguir Pues lo que es la idea A lo mejor ahorita no se ve muy bien A lo mejor dicen ¿Qué estás haciendo? O algo así O castigo de Dios O algo así No sé lo que se les ocurra Pero ahorita van a ver O sea, va a ser una super casa el árbol Tan más Pero que van a decir ¡Worale! A ver Y si no, pues Ni modo La verdad Pues no puedo hacer nada A ver Vamos a colocar todo esto rápidamente Ahí está Oh, diablos Ya la regué Ahí está Ahí está Espero que me alcancen con estas hojas Con las 64 Creo que no En efecto Creo que no No, no me van a alcanzar Por lo menos para la segunda planta No No creo Pero bueno Ya con esta Con la primera planta Yo digo que ahorita es suficiente Ya poco a poquito Le iremos Pues agregando cosas Las que nos vayan faltando Conforme vayan los episodios Este La serie del Señor de Bloque Hardcore Realmente no sé Cuánto tiempo me vaya a tomar En terminarla Yo me imagino Alrededor de unos ¿Qué les gusta? 40 episodios O ya Así como que a más Tardar 50 Ya que No sé Realmente en esta serie No tengo así como que Un objetivo principal O sea El clásico ¿No? De matar al dragón O algo así Pero no sé Como que yo quiero Este Hacer todo Todo lo que me pidan En lo que es en esta serie Y terminar hasta cuando Ya no Ya haya terminado todo No sé O sea que me digan Oye pues hace esto Haz lo otro O construye esto Construye esto Otro No sé Todo ese tipo de cosas Es lo que quiero Digamos Hacer En esta serie O sea O a lo mejor Hasta matar al dragón Que me digan Oye mata al dragón O algo así Pues ya Serían otras cuestiones Pero sí O sea quiero Quiero adelantarle mucho A esta serie O sea esta serie No sé Quiero terminarla Quiero que terminemos Bien así Bien Bien pro Y bueno Me voy a tener que bajar rápido Porque ya está anocheciendo Rápidamente Bajamos así Eh que pro Vamos Corre 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 Y además no hemos comido Y eso es peligroso Ya que estoy en lo que es hardcore Entonces Bueno O también puede ser Que me maten En el episodio 30 O algo así Y ya se termine la serie Pero no sé Espero Espero Que No sé No ocurra eso Realmente Sería como que triste Bueno yo me quedaría así Como que con cara así de What the hell O no sé What the fuck O lo que sea Porque o sea Imagínense una serie Que va a sacar bien Pero bueno Según yo voy acá Bien De repente se acabe Nada más por Porque me matan Es que realmente No soy así como que El tipo que Que cuida las vidas Y todo ese tipo de cosas Realmente No soy así De ese estilo Pero bueno Vamos a sacar Algo Algo quería Algo quería Creo que hojas No era lo que quería No creo que no No eran hojas Hojas de selva Vean por aquí Tengo más hojas No sé Madera No creo Por acá Ah la experiencia Necesito hechizarme Voy a hechizarme Todo lo que es la armadura Sigo sin entender Porque aquí por ejemplo Verán El mod que Bueno extended armor O algo así No sé El de diamante Me lo da como Como erróneo Vamos Mira vamos a hacer Una prueba O sea Compárenlo O sea no entiendo Vean O sea 116 A comparación Del grande O sea Bueno de este Normalito Como que no hay sentido Alguno Dejen tiro esto Vean 360 O sea como que no No entiendo eso A lo mejor se Se buggeó Algo así Vamos a agarrar Este cristal Porque lo vamos a necesitar ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar También No creo que ahorita Está más que suficiente Así Bueno vamos a seguirle Aquí también Ah vean Esto No manches ¿Qué es esto? O sea ve Vean 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 Y que me maten ¿No? Y no lo puedo adoptar O algo así Vamos a tratar De capturarlo A ver No te muevas Ay Basura 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 Estoy Estoy incurioso Nunca me voy Ay Basura Ay no puede ser Se fue Basura 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 Diablos Bueno Estaba curioso Nunca me había tocado Ustedes Díganme Si les ha tocado Algo así Que de repente Estén acá Haciendo algo Y que de repente Les salga eso Nunca me había tocado Así como Por lo menos En ese estilo O sea si me ha tocado Digamos que un zombie Bebé O algo así O Bueno ni siquiera El esqueletón Pero ese Es el Porquero zombie O el Porquero zombie No sé cómo se llama Nunca me había tocado Realmente es nuevo Está curioso No sé Como que Te saca de onda No sé Dices Ah canijo ¿Qué es esto? Y bueno A ver Vamos a Vamos a seguir Terminando esto Vamos a Convertir todo esto En tablones Y vamos a necesitar Creo que Mucha más Madera De todos modos Aquí traigo 64 Así encima de mí Realmente No No me hace falta Madera De hecho Creo que Lo que menos Me hace falta Y diamantes Tampoco me hace falta Es de un mod Para que no has visto Las demás series Y apenas está viendo Digamos que este episodio Pues yo había instalado Un mod Digamos que me iba a facilitar Muy 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 grande La vida Pero este Pues no me había dado cuenta O sea Era digamos De que De De que había instalado Bueno yo no me acordaba Que había instalado un mod O De Como de biomas De De minerales Y bueno En especial era el mineral De diamante Entonces no me había dado cuenta Y Y pues resulta que tengo Un bioma Digamos Grande Medio grande O sea no enorme Pero grande De puro 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 diamante Entonces es curioso Además de que me da la experiencia O sea me la cuenta La experiencia Diablos A ver aquí Vamos ahí Ahí está Un golpecito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahorita Ahorita van a ver Qué tan pro se va a ver O sea realmente Ahorita nada más Son como que los detalles Leves O sea todavía no Todavía no va al 100 Lo que es Esto Pero bueno A ver vamos a Darle Ay no puede ser Siempre me equivoco Con este tipo de detalles Diablos Bueno también Bueno también está Bien que hiciera Como una alberca Abajo de esto Para poder Aventarme Y hacer Más rápido Pues la bajada O sea la subida Es lo de menos Si no Lo de bajar Que estemos acá Construyendo así Y que no tengamos la cama Y boom Rápido A ver rápidamente Y creo que no me alcanzó Chetos Bueno Me lo voy a Bueno no No me lo voy a dar No me lo voy a dar Esta vez no Ya sé qué voy a hacer Voy a quitar uno de aquí Y voy a colocar Un bloque O sea vean Vean Eh no Bueno Que HD Eh oh oh Creo que le di En la lucecita Perdón me equivoqué De botón Es que sigo siendo un noob O sea Teniendo en cuenta Que tengo laptop Como que aún sigo 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 sin entender Cómo Cómo se utilizan Todo este tipo de cosas A ver Aquí hay un problema A ver Vamos a Es que no entiendo Qué onda Ahí está Ahí está Bueno Más o menos No supe Qué estaba haciendo Pero lo que quería Era separar La madera Realmente No me pregunten Cómo le hice Eh A ver Vamos a ver Creo que Ahí está Vamos a colocarla Más o menos Así Ahí comenten Qué tal la casa Qué tal va Si les gusta Si no les gusta Qué le puede Qué le hace falta Qué en qué se puede mejorar Todos esos detalles Realmente Valen mucho la pena Bueno Todos se leen Todos 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 No hay Ninguno Que no haya leído yo Y si pues hay uno Pues de todos modos Después Aunque me tarde Los termino Contestando todos Y los leo Absolutamente todos Y todos se toman En cuenta Bueno No sé para qué La hice así Como que de hecho Mejor lo hubiera convertido Todo Realmente No sé para qué No sé No sé para qué Voy a utilizar tanta madera De todos modos Pero Ahí está Ya la convertimos Además se ve bien Como es la misma Madera de selva Como que yo siento Que se ve bien O sea Si utilizara digamos Madera de roble Como que perdería Un poco de toque Este De Bueno Como un toque personal Del árbol Entre comillas Hablando Ya que pues en sí El árbol Este árbol de selva Pues Yo siento que Los mejores detalles Serían pues utilizar El mismo tipo de madera O O Si Todos esos detalles Por ejemplo Si este En este árbol de selva Utilizo árbol No sé De roble O algo así La madera de roble Pues como que no sería lo mismo Como que Perdería un poco de encanto Ahora vamos a colocar Todo esto así Más o menos Ahí está Ahí está Ahí está Ya casi Ahí está Ahí está Aquí está Ahí está Eh Ya iba más o menos O sea ya está ganando forma Y todo eso Voy a hacer una mesa de crafteo Aquí a lo rápido Vamos a hacer Una Ay que onda O sea que onda Que onda A ver Vamos a agarrarla Oh que pasó O como era Era con shift Ah simón O bueno no No era con ese en especial Pero Pues con una Con una está bien Ahí está Nos lo regresamos todo Y colocamos La mesa de crafteo Que la voy a colocar Por aquí más o menos Eh Voy a hacer unas vallas No sé como que siento Que va a dar Va a dar mejor presencia Las vallas Como que Es que si empiezo A rodear todo de cristal Me va a tardar bastante Y pues Eh No sé Como que no quiero Gazar tanto tiempo En 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 eso Entonces Pues voy a implementarlo Más fácil Entre comillas Hablando Ahí está Bueno no De hecho no va a ser fácil Creo que lo que más Se utiliza Madera Son las vallas A ver Vamos a utilizar Así más o menos Ahí está Aquí no sé como le voy a hacer Porque realmente No se ve tan pro A ver si me puedo caer Si me puedo caer Simón si me puedo caer No manches Eso no sabía La verdad no sabía eso Bueno no sé como Bueno aquí ya sé como Le voy a implementar Digámoslo No sé como que ahorita Es Es la hora Acá Intelectual No que estoy diciendo Puras palabras Medios Medios pros O bueno que generalmente No todos se utilizan O bueno no a diario Se utilizan Digámoslo No sé Es como que la hora Intelectual con Roberto Ya saben Siempre se aprende algo Si no es en Minecraft Es por lo menos ahí En En lo que es En el No sé hablar No sé hablar Cuando habla Aprende siempre En todo momento Con Roberto A ver vamos a poner esto No me sé todos los crafteos Por supuesto que no O sea realmente No soy así como un naz Aprendiéndose todos los crafteos Pero por lo menos Ahí uno que otro me sé O sea ahí me defiendo Más o menos Leve dos tres Ahí más o menos Está quedando O sea se ve bien Se ve bien No se ve feo Pero tampoco se ve hermoso A ver vamos a colocarlo Más o menos así Ahí está Vean No sé Como que Como que si me está gustando La casa Como que Si me gustó Como que si está quedando Medio pro No sé si Si se ve bien No sé Los que Los que suelen hacer casas O sea yo realmente No suelo hacer casas A lo mucho Es así una guarida En la tierra Bueno no es cierto Con una guarida Con bloques de madera Así Con bloques de madera Medios No pues de hecho De que no me hayan dicho De que hace una casa así O sea de que no me hayan dicho Oye hace una casa De esta manera A lo mucho hubiera sido Nada más un cuartito Chiquito O no sé Realmente no hubiera hecho Bastante O sea no suelo hacer Casas tan Tan grandes O tan trabajosas O de ese estilo No yo no soy de ese estilo Que si hay quien le gusta hacer Pues casas grandes O así Mansiones O sea realmente Todos tienen así Así como que Hay quien le gusta mucho Decorar en minecraft O hay quien realmente Nada más Lo más que decora Es ponerle una vela O algo así No sé yo soy así De ese estilo De los que no son muy buenos Decorando Pero cuando acá Uno se propone Pues saca hasta Las que no se sabía A ver vamos a colocar Todas estas Así más o menos Ahí está eh Ya quedó Ahí va más o menos La casa eh No bueno O sea Está quedando bien Bien pero A ver vamos a poner Una así como que En cada esquina De Por Por así Por cada lado Digámoslo Así Una aquí Y otra acá Y otra Por acá Y otra Por acá Y otra Por aquí Y otra Por aquí Ahí está Eh ahí va Ahí va Ahí va más o menos Ahí va Ahí va agarrando forma Vamos a bajarlo rápidamente Porque si no Se nos va a hacer de noche Ay Dios Casi Casi me mato Casi Casi me mato Casi me mato No bueno Y eso que es armadura de diamante No bueno O sea No me imagino que Que sería de mí Si no la trajera O sea Ya se hubiera acabado la serie La verdad Si hubiera Si me hubiera quedado así Con cara de No Bueno de todos modos Ya estos son varios episodios Por lo menos En el primero no me morí Ya eso es algo O sea Ya es Ya es un avance A ver Vámonos rápido Corriendo Volando Volando Como vos A ver Ahí está Y sirve que agarro algo de comida De hecho creo que Creo que era lo que iba a agarrar Aquí en el cofre Cuando estaba en la casa No sé No me No me acordaba A ver Vamos a agarrar Lo que es Un poco de comida Vamos a agarrar galletas Que Ah si Me gustaría hacer un cultivo Que he hecho todo Excepto un cultivo Simón No he hecho nada No he hecho así como que cultivos Algo así Me gustaría hacer unos cultivos Vamos a comer unas galletas Que son el peor alimento En Minecraft Nada más te sube de uno en uno Pero bueno Pues que se hace A ver Vamos a arreglar esto Vamos a componer acá abajo También Y a ver Que más podemos hacer Yo digo que Sería lo único A ver Aquí más o menos Que podemos hacer Eh Ah miren Tenemos Ender Pearls Que son importantes Las piedras del Ender Eh Las necesito Más que nada Para Este Eh Eh Para el portal Pero necesito más Más esferas en primera Para encontrar El portal Y pues en segunda Como para Este Como les digo Y en segunda Como para Este No sé Como que se me fue la onda Ah vean Como que si se ve bien Como que si Si se ve pro Si se ve pro O le ve dos tres No sé Como que Siento que me quedo dispareja Más bien de acá abajo O sea de este tronco Como que quedo medio disparejo Pero si Si se ve pro Se ve pro La verdad A ver Vamos Vamos a hacer Este Bueno Déjenme ver Cuanto Cuanto llevo Del video Si no es que Ya me excedí Bastante Realmente no llevo No he visto Cuanto llevo Pero Este A ver Déjenme le pongo Pausa Y checo O bueno No es cierto Ya mejor Ya hasta aquí Voy a dejar el episodio Si siento que fue Más que suficiente Ya para no hacer Más rodeos Ya hasta aquí Voy a dejar el episodio Ojalá les haya gustado Dejenle like Suscríbanse Pasen un video Si les gustó Y bueno Ya saben Apoyen el gaming mexicano Que pues andamos Con todos los mexicanos Y que más le puedo decir Que denle un like Que pasen el video Que pasen el video A sus favoritos Y que los compartan Con sus amigos Pues para que cada vez Seamos una comunidad Más grande En este canal Y bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós Y ojalá les esté Gustando la casa Comenten Comenten Que opinan Que opinan Y bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós